Hasta el próximo 12 de octubre estarán abiertas las inscripciones para los compositores, vereadores, cantantes y acordeoneros que serán protagonistas en la versión 32ª del Festival Pedazo de Acordeón, fiesta insignia del Corredor Minero Cesarense. Adaptándose a la nueva realidad, con estrictos protocolos de bioseguridad y medidas de distanciamiento pertinentes, la fundación del Festival Pedazo de Acordeón decidió realizar de manera virtual el Certamen Cultural del 15 al 18 de octubre de 2020. Esta celebración rendirá homenaje a la Alcaldía Municipal de El Paso y a la multinacional minera Drummond Limitada, ambas entidades comprometidas con el avance económico, cultural y social, generando cambio y progreso en esta zona del país. De igual manera, la fundación del Festival Pedazo de Acordeón decidió que para esta nueva versión, los concursos a realizarse son acordeonero completo, acordeonero aficionado, piqueria y canciones inéditas. Las inscripciones únicamente se podrán realizar a través de los siguientes teléfonos, 319-221-2455 y 321-827-2928. Cabe recordar que el homenaje al compositor y folclorista Camilo Namén Rapalino, en sus 50 años de gloria, por su invaluable aporte a la música vallenata, se estima para el 2021, esperando que el evento se pueda realizar con público. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.